Aquí en el Centro de Salud Luxemburgo de la ciudad de Macas, este viernes 26 de febrero fuimos testigos del desarrollo de una segunda jornada de vacunación de la denominada fase cero. En estas imágenes vemos a personal del Hospital General Macas que recibe la segunda dosis. Los medios de comunicación no hemos sido invitados para esta cobertura. Según conocimos por disposiciones superiores, se ha preferido manejar este tema con un perfil bajo. Una campaña que por ahora no es masiva todavía. De todas maneras, estuvimos presentes con nuestra vocación periodística y pudimos conocer que este viernes 26 de febrero había arribado a la ciudad de Macas un segundo bloque de vacunas contra el COVID-19. El personal de Fuerzas Armadas, a través del Batallón de Selva Nº 61 Santiago, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, había proporcionado seguridad a los vehículos, los mismos que transportaban las vacunas, hasta el Centro de Salud Luxemburgo de El Cantón Morona. Todo esto en apoyo al Ministerio de Salud. Al no contar con un pronunciamiento oficial de alguna autoridad del Ministerio de Salud Pública en nuestra provincia, les contamos que preliminarmente nuestro medio de comunicación conoció que en esta jornada de vacunación, algunos médicos que se encuentran en primera línea recibieron la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Asimismo, se estarían suministrando la primera dosis de la vacuna a más personal médico del Hospital General Macas, a algunas auxiliares de enfermería, a personal administrativo y operativo de la Casa de Salud más grande de la provincia. Además, extraoficialmente trascendió que desde el Ministerio de Salud se estaría evaluando la probabilidad de vacunar, a lo mejor en este fin de semana, a las personas adultas mayores que reposan en el asilo de ancianos de la ciudad de Macas. Como dato adicional y complementario, este viernes 26 de febrero, el Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Ceballos, renunció a su cargo tras una cuestionada gestión de vacunación en el país. En el Ecuador, la fase cero aún no ha cubierto al momento ni al 100% del personal de salud que labora en el territorio ecuatoriano. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!